Parece que finalmente estoy obteniendo un chocolate infinito. Podemos comerlo para siempre. Parece que no tienes suficiente líquido en ese tubo. ¡No! ¡Lo arruinarás todo! No voy a dañar nada. ¡Oh, mira! Obviamente hay algo mal con el chocolate. Se está moviendo. ¡Vaya! Tenemos una explosión de chocolate. Por cierto, tienes toda tu cara cubierta de chocolate. Tú también. Extrañamente, incluso mi iPhone se volvió más marrón con el chocolate. ¡Mira! ¡Eso es chocolate! ¡Delicioso, por cierto! ¿De verdad? No puede ser. Déjame intentar. ¡Es verdad! ¡Bomba de chocolate! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Es oro de verdad! ¡Yo también! ¡Mira! ¿Quién de nosotros tiene chocolate? Mi lingote huele muy delicioso. Así que espero que tenga... Bueno, pruébalo. ¡Exacto! Tengo chocolate. Y no necesito oro. ¿Sí? Tal vez el mío también tiene chocolate. Pero debo verificarlo. ¿Y cómo? ¿El chocolate? ¿Te gusta? No. Mira. Todos mis dientes se rompieron. ¿Cómo voy a vivir ahora? Sí. Se rompieron. Pero no te preocupes. Tengo un plan. Nadie lo sabe, pero en realidad soy un dentista. Abre la boca. Te curaré en un instante. No necesito tus dientes. Tengo mejores ideas. ¡Ven aquí, oro! ¡Vaya! ¡Gracias! De nada. Soy médico. Abramos los cofres con los ojos cerrados. Es más divertido. ¡Qué ingenuo es Alex! ¡Oh, no! Definitivamente no comeré pimientos picantes. Pero Alex se los comerá con gusto. ¿Alex? ¿Es hora de abrirlo? ¡Uh! ¡Tengo pimientos de chocolate! ¡Oh, no! ¡Tengo uno real! Debe ser muy picante, pero ya debería saberlo. Mientras tanto, puedo probar mi dulce pimiento. ¡Tengo pimientos de chocolate puro! Aparentemente ahora tengo que probar mi pimiento. Extraño. No es picante en absoluto. Mira. Tiene chocolate adentro. Ya que tengo chocolate, ¿qué tienes tú adentro, Barbie? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Son pimientos picantes! ¡Ayuda! Ni siquiera sé cómo ayudarte. Aunque creo que el agua debería salvarte. ¡Ah! ¡Está caliente peor! Entonces espera. Ya vuelvo. Mientras caminas, puedo hacerlo yo misma. Vaya. El spray me ayudó. He traído un balde de leche para ti. ¡Cierra los ojos! ¡No! Ya estaba bien sin la leche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Puppet es genial! Puedes jugar y calmarte. De acuerdo. También me encanta el puppet. Pero ¿no te parece raro que nos metamos en ambos? Uno de ellos debe ser chocolate. Pero ni siquiera puedo morder el mío. Mira, hay un letrero dibujado en él. ¿Signo de interrogación? Yo también tengo uno en los botones. Vamos a hacer clic. ¡Eso es otra cosa! Ahora no solo tengo un juguete de goma, sino también una Coca-Cola de chocolate. Adentro, por cierto, litros enteros de chocolate. El chocolate es tan delicioso, obviamente lechoso. Y este es mi favorito. Tengo una idea de cómo combinar chocolate y Puppet. Puppet es el molde perfecto en el que puedes hacer chocolate y obtener un molde divertido de formas inusuales. Para hacer esto, solo necesitas un microondas normal. ¡Eso es todo! Ahora tengo un fresco y delicioso chocolate de Puppet. Déjame intentarlo. Todavía no. Puedo manejarlo sin ti. Y tú siéntate y envidia lo delicioso que es esto. ¡Qué envidia! Aunque, ¿por qué he estado asentado tanto tiempo? Yo también tengo mi refresco. También se puede vertir el Puppet y hacer algo delicioso. Lo principal es no olvidarse de poner Puppet en el microondas. ¿Qué puede salir de una Coca-Cola normal? Ahora lo sabrás. ¡Ay, duele! ¡Mira lo que has hecho! No quería. Solo tenía mucha prisa y quería probar mi deliciosa piruleta de Coca-Cola. ¡Es tan delicioso! Déjame probar. Por supuesto, no soy envidioso. Además, esta piruleta es demasiado pegajosa. Prefiero comer tu chocolate en su lugar. De acuerdo, sin mí no puedes salir de esta. Claramente necesitas mi ayuda. Me pareció divertido. De acuerdo. Bueno, solo un cactus me faltaba. Yo también tengo un cactus. Supongo que son muy espinosos. ¡Ay! De verdad, es muy espinoso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces necesito revisar mi cactus para no pincharme. ¡Exactamente! ¡Puedo probar la aguja! ¡Qué delicioso! ¡No es una aguja! ¡Es una galleta muy sabrosa! ¡Y aquí no solo hay una! ¡Uy! ¡Soy el último! Mi cactus no tiene agujas. Pero espero que sea lo suficientemente sabroso por sí solo. Simplemente lujoso. Como tus dientes marrones. Menos charla y más comer. Mi cactus es real. Así que comerlo no será fácil. Aunque tengo una idea genial. Para que las agujas no me impidan comer, solo tengo que afeitarlas. ¡Cuidado! Toda la basura está volando hacia mí. Lo siento, no me di cuenta. Ahora tengo un cactus calvo delante de mí. Pero ¿para qué comerlo si puedo tomar el jugo delicioso de él? Incluso tengo un grifo especial para esto. ¡Es horrible! ¡Quiero probarlo! ¡Dame! Dale, bébelo todo. ¡Vaya! ¡Voy a vomitar! ¡Te dije que era muy feo! ¡Es el peor jugo que he probado! ¡Guau! ¡El nuevo iPhone! Si lo tienes de verdad, entonces yo tengo de chocolate. Sí, es 100% chocolate. Mira, este es el primer iPhone flexible del mundo. Además, es comestible y delicioso. ¿Crees que tu iPhone de chocolate es genial? No. Genial es cuando puedes hacer que enfrente de ti aparezca algo delicioso. Todo lo que quiera aparecerá en mi plato. ¡Puedo intentarlo! No. Quiero comerme todo ese montón de dulces. ¡Uy! No quiero comerme una cucaracha, Alex. Toma. No me siento mal por un amigo. ¡Gracias enormes! ¡Oh! ¡Una cucaracha! ¡Sálvame! ¡Oh, oh! ¡Es una verdadera cucaracha asquerosa! ¡Y lo tienes en la cabeza, Alex! ¿Qué? ¡No! No voy a dejar que me coma. ¡Fuera! ¡La tenemos! Sí. Y como recompensa, tengo un montón de deliciosos dulces. ¡No! 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 ¡Wow! Barbie, mira. ¡Es una cámara de verdad! ¡Mira! ¡Haz clic de una vez! Quiero una foto genial para mí. ¡Dale! ¡Resultó genial! Alex, ¿puedes tomarme una foto ahora? Yo también quiero una foto genial. ¡Sí! ¡Fácil! ¡Listo! Muy divertido. Incluso diría que gracioso. ¡Gracioso! ¡Muéstrame! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¿Por qué eres así? ¡Yo te tomé una foto genial! ¡Oh! ¡No es hora de estar triste! ¡Tengo una cámara de chocolate! ¡Me pregunto qué tan sabrosa es! ¡Viste eso! ¡Ella convirtió los lentes en chocolate! ¡No solo lo vi! ¡También me comeré las gafas! ¡No me vas a dejar ni un pedazo! ¡Pero nada extraño! ¡Entonces convertiré en chocolate mis zapatos! ¡Es una idea genial! ¡Vaya! ¡Ahora mis viejos zapatos se convirtieron en un delicioso chocolate! ¡Eso es genial! ¿Puedo comer algo? ¡Por favor, te lo suplico! ¡Te daré mi cámara por eso! ¡No! ¡No se puede! ¡Entonces yo mismo robaré tu cámara! ¡No te atrevas! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Parece que la parlanchina Barbie no me dirá ni una palabra ahora! ¡Incluso puedo comerla y no tendré nada! ¡Eso es genial! ¡Y delicioso! Así que ahora voy a tomar un helado de vainilla y ponerlo en la licuadora ¿Qué más necesito? ¡Qué queso tan asqueroso! ¡Lo mezclaré también! ¡Muy hermoso! ¡Es un color azul maravilloso! Pero completamente desagradable al olor y el sabor Lo pondré en la máquina de helados Así que de aquí saldrá el helado con este sabor ¿Hay que decorarlo? Mejor con gusanos, sí ¡Uy! ¡Qué asco! Lo pondré aquí ¿Y qué haré para que el otro sepa bien? Tomar un helado rojo Entonces, ¿con qué lo puedo mezclar? ¡Con esta deliciosa gel! Un poco de rojo, un poco de azul Debería quedar de un delicioso color púrpura ¡Uy! ¡Resultó carmesí! ¡Eso es genial! ¡Qué belleza! Ahora vertiré un poco de esta mezcla ¡Ay! ¡Qué color tan lindo! ¡Y el sabor será increíble! Pero más aún, con M&M's ¡Genial! ¡Los pondré aquí! Me pregunto quién conseguirá cada uno ¡Ay! Yo quiero ser la primera, ¿vale? ¡Uy! ¡Qué delicioso! Yo también quiero de ese ¡Maravilloso helado! ¡Muy sabroso! Y el cono también es muy agradable ¡Me lamaría los dedos! ¡Delicioso! ¿Ahora tú de qué comerás? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡No comeré para nada! Bueno, pero esas son las reglas ¡Debes comerlo! ¡Uy! ¡Qué helado tan asqueroso! ¡Voy a vomitar! ¡No quiero! ¡Mejor terminar rápido! ¿Cómo te lo comes? ¡Uy! ¡Qué asco! ¡No he comido nada peor! ¡Voy a morir! ¡Uy! ¡Apenas terminé! ¿Ahora qué es esto? Aquí está el helado de vainilla ¡Es el mejor a mi gusto! ¿Ahora con qué lo puedo mezclar? ¡Ehm! Creo que con un poco de mostaza ¡Helado de mostaza! ¡Será un sabor único! El color seguramente será hermoso Pero el sabor será desagradable ¡Me pregunto cuál de las dos lo conseguirá! Entonces, mi super alineación está lista Ahora solo queda por servirla En el cono ¡Sí! De hecho, el color resultó muy hermoso Y la decoraré con algo que parecen chispas Pero es comida para gatos ¡Qué asco! Ahora lo pondré aquí Y prepararé algo realmente perfecto ¡Yummy! El chocolate es muy sabroso ¡Gol! Vale, vale, ahora hay que mezclarlo con algo ¡Mmm! ¡Salsa de fresa! Esto es ideal Y no solo un poquito, sino mucho Será dulce y apetitoso Revolveré las fresas y el chocolate ¡Qué sabor tan elegante! Nice Es justo lo que necesitas Ahora lo llenaré aquí Y lo serviré sobre el cono Ahora lo decoraré con unos fruit loops Son hermosos y deliciosos ¡Se ven perfectos! Alguien va a quedar contento con este helado ¡Guau! ¡Qué interesante! Vamos, piedra, papel o tijera ¡Gané! Veamos lo que tengo ¡Uy! ¡Se ve bien! Vamos a ver ¡Ay! ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué pesadilla! Es un olor y un sabor horrible Y además traía comida para gatos Tenía que comerlo rápido Ahora tú Bueno, veamos ¡Oh, sí! Tengo un helado muy sabroso Parece de chocolate ¡Es de chocolate! Solo necesito comerlo y disfrutar Estima que yo no lo logré Ahora empezaré de nuevo con el helado de vainilla Es simple Necesito agregarle algo más Esto es El pescado asqueroso Así agregaré todo Nunca he hecho un helado tan feo Y también tomaré brócoli Para mejorar el color Me pregunto qué tipo de mezcla infernal resultará Ahora sí Incluso parece de un buen sabor Pero se sabe que es asqueroso Queda solo decorarlo Pondré unos cuantos malvaviscos Haré que las chicas piensen que es muy sabroso Pero en realidad será terrible Ahora sí lo pondré sobre la caja Y para el siguiente helado empezaré con vainilla también Voy a mezclar todo con algo delicioso Pondré un poco de estas algas marinas Esto también le dará un color verde Y lo pondré en la máquina automática Este será un helado muy rico O tal vez no Y lo espolvorearé después de servirlo Con algo delicioso Por ejemplo Fiscas de dulces Sí, se ve increíble Pero para el gusto Ni siquiera voy a decir a qué sabe Ahora sí todo está listo ¿Puedo hacer la primera? Claro que sí Uy, se ve delicioso y hermoso Hay que probarlo Ay, no Es un sabor desagradable Qué horror Tengo que comerlo rápido Esto ha sido horrible Era sabor a hierba Ahora hazlo tú De acuerdo ¿Qué me espera? Uy, se ve tan hermoso Y con malvaviscos ¿Delicioso? Ay, no Me equivoqué Esto es un sabor desagradable Voy a vomitar Quiero saber a pescado Debes comerlo Come, come Veamos qué tenemos por aquí Tengo todo Tomaré un poco de helado blanco Como siempre de vainilla Y para el color Y el sabor Agregaré una cebolla roja Tal vez no solo una Sino dos Justo lo que necesitaba Ahora le pondré Un poco de Nutella Probablemente el sabor De la Nutella No ayude en absoluto A este helado Porque ya tiene dos cebollas Pero el color Se verá increíble Es mejor no oler esto De todas formas Y ahora sí Podré hacer el helado Ay, se ve tan apetitoso Y le pondré Unos ositos de gomita encima Es genial Pero es raro Lo pondré por aquí Y para el siguiente Veamos qué se me ocurre Tomaré un helado De arcoíris esta vez Genial Y voy a añadir Unas patas de pollo Muy bien Ahora un poco de Coca-Cola Esto no hará daño O mejor voy a vaciar Toda la botella Así es mejor Sí Esta vez también agregaré Un poco de salsa de tomate Helado tan repugnante Se ha puesto muy oscuro A mí no me gustaría Beber eso Ahora solo falta Ponerlo en mi máquina De helados Y Tengo un cono negro Ahora lo voy a decorar Con una pizca De chocolate blanco Se ve genial Pero el sabor Será terrible Entonces, chicas A probarlo Tin marín De doping Voy a ver lo que tengo Ay, se ve delicioso ¿Será que es de buen gusto? ¡Niam! Ay no Esto no se puede comer ¡Qué horror! Tienes que hacerlo Aguanta Voy a tragarlo todo rápido Es que no entiendo ¿Pollo con Coca-Cola? Ahora tú Empieza Ahora es mi turno Pórpura Con deliciosos ositos Ay no ¿Qué he hecho? ¡Qué helado tan terrible! Ay, ¿qué le pasó a mi cara? No puedo comerlo No lo haré ¿Qué? ¿Quieres que hacerlo? Está bien Tendré que comer esto Hasta el final Voy a vomitar Adiós Tantas cosas Tomaré helado de vainilla Como base ¿Con qué lo mezclaré esta vez? Mmm Ya lo sé Haré un delicioso dulce Con galletas de Oreo Es justo lo que necesitan Las chicas Pero añadiré además Nuggets Un sabor interesante Voy a mezclar todo Será tan inesperado El color resultó genial Pero probablemente No les gustará mucho Los nuggets por separado Son geniales Pero con el chocolate Hay que pensarlo Lo pondré todo Con papas fritas encima ¡Ja! Esto es genial ¡Cool! Y ahora para el siguiente helado Se le ocurre Un experimento Una nueva palabra En la confitería Y este helado Lo haré así Tomaré el chocolate ¡Qué delicioso! Y voy a añadir Unas deliciosas fresas Las pondré todas ¡Será genial! Y ahora voy a añadir Este delicioso Rollito de sushi O mejor los agrego todos ¿Qué pasará? No lo sé Como siempre Todo debe mezclarse Y... Ya está Un color muy... Raro Pero eso no será lo peor Ahora serviré el helado Directamente desde mi máquina Decoraré con unos cuantos Chips de chocolate Y parece delicioso Pero por supuesto El olor es un poco extraño Eso es todo ¡A comer! Ahora tú empieza Estoy de acuerdo ¡Uy! Se ve delicioso Probaré como sabe Bueno... No puedo decir que... No es lo más desagradable Ahora es tu turno ¡Come! Estoy lista Voy a intentarlo ¡Mmm! ¡Chocolate! Aunque un poco raro Tal vez debo comerlo entero ¡Ay! No entiendo el sabor ¿Y tú? Mmm... Yo... Oye, terminamos juntas ¡Genial! Sí, muy chistoso ¡Wow! Bárbara Tuviste suerte con el plato entero De palomitas de maíz Nick No muchas Pero no se siente molesto Sin embargo Julie no tuvo suerte Solo tiene una ¡Julie! Empieza Tengo una idea ¿Dónde está mi plancha de pelo? Eso es lo que necesito Resultó realmente rápido Y sabroso Genial Soy el siguiente Voy a cocinar Estas palomitas de maíz Rápido ¡Wow! Nick ¿No nos dijiste Que trabajabas como chef? Escribe esta receta Tomaremos Y nos meteremos En las palomitas de maíz Espera unos minutos Y disfruta ¡Wow! ¡Una explosión! ¡Chicas! ¡Cúbranse! ¡Ah! ¡Wow! Nick Esa es una receta Realmente explosiva Tengo mi propia Forma de cocinar Palomitas de maíz Mezcla cola Con un poco de tabasco Y dáselo a tu mejor amigo Para que lo beba ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! Justo lo que necesitamos Gracias Nick ¡Genial! ¡Wow! Mira cuantos ojos gomosos Tienen Barbara y Nick Y Julie solo tiene uno Solo Uno ¡Qué perdedora! Nick Si no te has dado cuenta Julie no está de humor Para bromas Toma eso No te metas conmigo ¿Por qué tenemos que luchar? Ahora necesito vengarme Nick ¿Qué se te ocurrió ahora? ¿Salsa de tomate en los ojos? ¡Ugh! ¡Aspera! 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 Julie si quieres puedes comerme el ojo ¿Qué? ¿Ese es realmente tu ojo? Sí, tómalo ¡Ah! ¡Alejalo de mí! ¡Bárbara ten cuidado! ¡Te comiste el ojo de Nick! ¡Todo menos eso! ¡Qué asco! ¡Te salvaré! ¡Mmm! Una taza de café por la mañana Para despertar es lo que necesito ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un ojo! ¡Ah! Los chicos son unos verdaderos bromistas Ahora es mi turno ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Podría comer para siempre ¡Oh! ¡Eso es apetito! ¡Wow! ¡Eso es velocidad! ¡Mi turno! ¡Hora de la potencia turbo! ¡Delicioso! ¡Wow! Nick ¡Te comiste todo eso rápido! ¿Puedes compartir con las chicas por favor? Tienen mucha hambre Solo uno Por favor No Son míos Nick No puedes comer tantos ojos gomosos a la vez Ya es tarde Ahora podrás ver todas las bromas que las chicas te harán ¡Ew! No puedo comer todo eso ¡Ew! ¡Aleja eso de mí! ¿Solo uno? Puedo hacerlo ¡Mmm! ¿Qué es eso? Chicos, júndense Ustedes pueden Empezaré primero Bárbara, eso es una semilla No deberías comerla Tienes que plantarla ¡Cuidado! Bárbara, mira hacia donde la lanzas Ahora la voy a plantar ¡Crece! ¿Por qué no crece? Bárbara, tienes que esperar un poco Dale tiempo para crecer ¡Ja, ja, ja! Empezaré primero Necesitas comer rápido para no saborearlo ¡Uy! ¡Es asqueroso! Necesito quitarme este mal gusto rápidamente Eso es lo que necesito Tomaré prestado esto Necesito regar mi planta ahora ¡Crece! ¡Un terremoto! ¡Escóndanse! No te preocupes Eso fue solo la semilla de Bárbara creciendo Ahora Bárbara tiene su propia planta de brócoli ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desagradable! Odio el brócoli Repugnante Bárbara, deberías lavarte Y tú deberías comerte el brócoli No, cualquier cosa menos brócoli Pero tengo una idea de cómo deshacerme de estos ¡Mira! ¡Hay un pulpo! Julie, sabes que todas las bromas tienen un castigo al final Y Nick tiene una lista esperándote Mmm, eso estuvo tan sabroso Toma un poco más ¡No! ¡Qué asqueroso! La próxima vez no podrás salirte de esta ¡Wow! ¡Papas fritas! Todos están tan felices Son realmente sabrosas Pero espera Julie no tuvo tanta suerte Solo tiene una pequeña fritura ¡Qué sabroso! Pero tan poco ¡Quiero más! Ahora es mi turno Bárbara, dame papas fritas ¿Qué? Quiero solo una papa Por supuesto, tómalas ¡Ajá! ¿Te la creíste? Tú solo espera Lo recuperaré Julie está diciendo que la salsa de tomate de Bárbara sea realmente picante Eso es muy malo ¡Picante! ¡Es demasiado picante! ¡Mira esto! ¡Eso es lo que te ganas! Bárbara, tienes que refrescarte rápido Pero no con salsa de tomate Eso está mucho mejor Ok Tengo suficiente salsa de tomate Nick, cuida tus papas fritas ¿O no te quedará ni una? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Gracias, Nick! Te comiste todas las papas fritas Toma eso Nick, no te enfades Solo sé más atento la próxima vez ¡Wow! Una gran lata de Pringles Nick tuvo mucha suerte Y Bárbara tiene toda una pirámide ¡Súper genial! Y Julie solo tiene una Y es tan pequeña Lo arreglaremos Así es, mejor ¡Mmm! ¡Sabroso! Nick, ¿por qué no haces nada? ¡Es tu turno! ¿Qué? ¡No abren! Cuidado, no te rompas los dientes Parece que no vas a conseguir tus Pringles Para eso tengo una motosierra Cuidado No nos cortes Solo unos pocos cortes más Y la lata se abrirá Nick, eres un verdadero maestro ¡Mira! ¡Vaya, Nick! ¡Eso es fuerza! Esa lata de Pringles Podría volar al cielo Nick, abre más la boca Finalmente ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cuidado! Nick, agáchate ¡Ajú! Ah, Nick está bien Voy a empezar a comerme Mis deliciosas papas fritas Cuidado, Bárbara Tienes mucho apetito Cuidado de donde tiras las cosas ¡Eso duele! Mmm, qué sabroso ¿De qué me perdí? Nick, es mejor que te escondas Debajo de la mesa Bárbara está haciendo estallar Una bomba aquí Julie, agáchate No, no voy a caer en eso de nuevo ¡Wow! ¿Viniste listo? ¿Y Nick? No Cuidado, estamos en construcción Bárbara, sujeta mejor tu torre ¡Ah! Ja, ja, ja ¡Funcionó! ¿Qué sucedió? Julie volvió a tener mala suerte Solo una ¡No! Muy diferente a Nick Tienen un plato entero de Skittles ¡Wow! Y Bárbara tiene todos los colores Solo uno y es tan pequeño Ja, ja, ja Espera, tengo una idea ¿Qué? Julie, no estoy seguro de que funcione Pero puedes intentarlo ¡Wow! Eso es genial Mucho mejor ¡Wow! Mmm, qué sabroso Simplemente genial Podría comer Skittles para siempre ¡Wow! Super Nick, tu turno Mira lo que puedo hacer ¡Wow! Seguro estás lleno de sorpresas Pero necesitas practicar un poco más ¡Oh no! Mis Skittles Pero sé quién todavía tiene más Skittles Nick, no creo que a Bárbara le vaya a gustar la idea Solo para que ya no se dé cuenta ¡Fuera las manos! ¡Ay! Todo esto es mío ¿Con qué sabor debo comenzar primero? ¿Este? ¿O este? No, quiero este No puedo elegir Es muy difícil ¡Lo tengo! ¿Qué es eso? Una lotería que me ayudará a elegir un color Vamos a abrir Ven aquí Eso es lo que necesito Empezaré con el verde Mmm, qué delicioso Me encantan los Skittles Quiero probar todos los sabores a la vez ¡Tan sabrosos! Me pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Wow! 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 ¡Es un caramelo de Skittles gigante! ¡Wow! ¡Es tan enorme y probablemente súper sabroso! ¡Eso es cierto! ¡Muy sabroso! ¡Wow! ¡Y tiene una sorpresa! ¡Chicas! ¡Preparen sus manos! ¡Hay suficientes para todos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tweeks! ¡Es realmente delicioso! ¿Qué? Ok Los chicos no pueden esperarte para comenzar este desafío Voy de primeras ¡Soy más cuidadosa! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie, ten cuidado! ¡Vas a cortar todo! ¡Listo! ¡Ups! ¡Qué sabroso! Podría comer todos estos para siempre ¡Julie! ¡Julie, estás tan sucia que necesitas darte un baño ahora! ¡Soy la siguiente! ¡Wow! ¡Te encargaste de esos envoltorios rápido! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Te falta algo! ¡La leche tibia es justo lo que necesitamos! ¡Vaya, es un verdadero coquetel de chocolate! ¡Va de maravilla! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Tienes una pared real hecha de Twix! ¡Y ahora la voy a tumbar! ¿Dónde están mis herramientas? ¡Nutella! ¡Es lo que necesito! ¡Voy a ser un verdadero rascacielos de Twix! ¡Nick! ¡No deberías haber dejado a las chicas solas con tu Twix! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Nick! ¡Tranquilo! ¡Tengo un casco! ¡Qué pasa!